En segundo término, vamos a ver que esta emigración a la ciudad va a mostrar un crecimiento exponencial de las ciudades. En el siglo XIX, vamos a ver ahora datos concretos, marca un crecimiento exponencial en la cantidad de población en las ciudades, Liverpool, Manchester, Londres, y un aumento espectacular de la densidad de la población, la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver ciudades donde se inició la revolución industrial, Manchester, Liverpool, vamos a ver un alto, bueno, una contaminación muy alta, porque, como les decía antes, la minería fue una de las principales industrias, el cambio del carbón vegetal al carbón mineral implicó, ¿no?, alimentar la máquina de vapor a carbón mineral, y entonces el grado de contaminación, el grado de, ¿qué tal?, de enfermedades pulmonares, también aumentó drásticamente. Entonces acá vemos algunos gráficos donde les muestro la población mundial antes y después de la revolución industrial. Ahí marca la línea azul cuando se considera que fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, ¿cómo? Cuando empieza la revolución industrial, ¿cómo aumentó espectacularmente el, aproximadamente fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, el aumento exponencial en la población, en la población urbana, ¿no? Y acá vemos otros cuadros que nos comparan principio del siglo XIX con mediados del siglo XIX, cómo se multiplicó por 10 la población de Manchester, cómo se multiplicó por 3 la de Leeds, por 9 la de Birmingham, Sheffield también por 3, ¿no? El crecimiento espectacular de las ciudades donde se instalaba la industria textil o la industria del metal, de las fundiciones, de hierro. Bueno, este fenómeno se va a vivir en el resto de Europa con cierto retraso. Inglaterra fue que lideró la urbanización porque fue donde primero se produjo la modernización industrial, pero esto lo va a vivir tardíamente Francia, Bélgica y mucho más tarde Alemania, ¿no? Donde la modernización industrial va a ser tardía. Si nos trasladamos a otras ciudades del mundo, incluso en América, New York también va a tener un crecimiento exponencial algunas décadas después que Londres, ¿no? Porque Londres, Manchester, Liverpool, como hemos visto ya en el siglo XVIII, empezaban a manifestar crecimiento urbano de gran importancia. Entonces imagínense para este crecimiento tan espectacular, que también acá podríamos hacer la misma metáfora, la ciudad puede crecer rápido en población, pero la infraestructura sanitaria es lento, el crecimiento va a ser malo, va a ser pésimo, pero el desarrollo de la infraestructura sanitaria, de las cañerías, de las cloacas, de eso lleva décadas para poder desarrollarlas. Yo puedo poblar rápidamente un asentamiento, pero después para armar las cloacas, incluso en el Gran Buenos Aires me refiero, eso lleva muchos años, lleva tiempo. Entonces ahí en esa interfase entre la mayor densidad de población y el desarrollo de la infraestructura sanitaria, se producen desastres, desastres en la salud pública, en la salubridad, que las vamos a estudiar. ¿No? Fíjense este mapa de Inglaterra exclusivamente, bueno, Inglaterra y Gales, como a la izquierda, fin del siglo XVII, cuando todavía no estaba la revolución industrial, y 1830, cuando estamos en pleno desarrollo de la primera revolución industrial, como los círculos nos marcan la dimensión de la ciudad. De los círculos más grandes nos hablan de ciudades de 350.000 habitantes, los círculos más pequeños, conglomerados de 5 a 10.000 habitantes. ¿No es cierto? Entonces, Inglaterra va a vivir un crecimiento traumático. Y la otra cuestión importante, el desarrollo de la red vial, que también la vamos a estudiar en detalle. ¿Cómo se comunicaban las ciudades? ¿Cómo me voy del campo a la ciudad? Un desarrollo importante de la red vial. Las manchas urbanas, la mancha urbana es el tejido urbano, ¿no? Que lo podemos observar perfectamente hoy desde nuestro teléfono, cuando observamos con el Google Earth, observamos las manchas urbanas de las ciudades. Entonces, podemos observar cómo el crecimiento se dio en forma exponencial a lo largo del siglo XIX, hasta llegar a un punto culminante que es aproximadamente mediado del siglo XX, ¿no? Por lo menos la ciudad de Buenos Aires llegó a su pico de crecimiento, la capital federal, en 1947. Y empieza a crecer el gran Buenos Aires. Nosotros hemos vivido también las mismas, el mismo fenómeno, pero por supuesto mucho tiempo después, especialmente a la primera mitad del siglo XX, ¿no? Donde, como le decía, capital federal llega a su máxima expresión en 1947 y luego empieza a crecer el área metropolitana de Buenos Aires, con los dos cordones industriales. Me siguen atrás, ¿verdad? Estamos bien, ¿no? Pero yo, con los años, tengo una percepción como los artistas cuando se suben a un escenario, si me están dando bola o no, yo ya lo sé. Y después, es más, les podría decir cómo va a ser el rendimiento del segundo parcial conforme a cómo veo el clima en un aula, ¿no? Pero bueno, igual no tomo el examen. Pero podría no tomarlo porque ya más o menos tenemos una percepción de cuál es el grado de interés o de concentración que puede haber en un aula, ¿no? Bueno, crecimiento exponencial de ciudades es otra característica que cuando empieza a aparecer la aerofotografía, la aerofotointerpretación, se queda más evidente el crecimiento vertical. Es sabido que la ciudad de Buenos Aires también tuvo su proceso de industrialización a fin del siglo XIX. Teníamos tres manchas urbanas, el casco histórico que llegaba a fin del siglo XIX hasta aproximadamente la avenida Porredón, el pueblo de Flores y el pueblo de Belgrano, que después, a medida que avanza el siglo XX, van a quedar integrados dentro de la misma ciudad. Pero también vivimos ese mismo fenómeno del crecimiento de la mancha urbana conforme a que se iba industrializando la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Ya vemos, fíjense qué diferencia hay entre 1892 y 1909, ¿no? Cómo se va ocupando, se va cubriendo el Distrito Federal, que se había convenido en 1880, pero que no estaba totalmente urbanizado. Recién se va a terminar de urbanizar, como les comenté antes, a mediados del siglo XX. Bueno, fundamentalmente con el tranvía y con el ferrocarril, en nuestro caso. Ustedes pueden observar el crecimiento que vivió el área metropolitana de Buenos Aires con otras localidades de América, comparemosnos con Canadá, por comparar con países que han tenido una industrialización tardía. Nuestro crecimiento fue más bien violento, fue muy rápido. Más que nada por las oleadas de inmigración europea que hemos tenido a fin del siglo XIX y principios del siglo XX, donde un peón industrial en Argentina ganaba entre 4 y 7 veces más que en Europa, por lo cual arrastramos una oleada inmigratoria solo superada por el puerto de Nueva York, ¿no? Entonces también tuvimos un crecimiento muy rápido, ¿no? Con los problemas que tuvo la infraestructura de nuestra ciudad, que vamos a comentar. En el mundo hubo un crecimiento que primero fue liderado por Europa, pero después va a continuar esa tendencia en los Estados Unidos, que se va a ir definiendo como potencia industrial a lo largo del siglo XIX, y luego el resto del mundo, fundamentalmente a principios del siglo XX, que también va a observar esos procesos de urbanización a medida que se va industrializando el mundo. Por lo cual hay una correlación obvia entre urbanización e industrialización. A mayor industrialización de un país, mayor grado de urbanización, por lo menos en el siglo XX. Después vamos a ver que en la era postindustrial hay cambios, pero por ahora estamos en la era industrial. Nueva grudínina, ¿qué tal? ¡Gracias!